Bienvenidos al Resumen Semanal. Aquí repasamos las actividades más importantes del presidente Luis Abinader del 24 de abril al 1 de mayo. Con el objetivo de contribuir al desarrollo y bienestar de todos los dominicanos, el presidente Luis Abinader dejó iniciadas las operaciones de la segunda línea del teleférico de Santo Domingo Los Alcarizos. Este sistema de transporte urbano contará con cuatro estaciones y 163 cabinas con la capacidad para movilizar a 4.500 pasajeros por hora por sentido. El mandatario encabezó el acto con motivo del Día Internacional del Trabajador, donde informó que las condiciones de los trabajadores en el país han mejorado gracias al trabajo conjunto y al consenso. Continuando con las inauguraciones de obras, el jefe de Estado entregó la remozada área de emergencia del Hospital Robert Reed Cabral, el Centro de Diagnóstico y Atención Primaria Ciudad Juan Boch y la Escuela Básica de Mandinga. Asimismo, inauguró en brisas del este Los Frailes, 7 kilómetros de calles asfaltadas y 3.5 kilómetros de aceras y contenes, además de 100 viviendas reparadas y otras nuevas entregadas. En Monseñor Noel, el gobernante hizo entrega de la reconstrucción de las vías de acceso a la presa de Rincón, un helipuerto y el centro de primer nivel, El Verde. El presidente Abinader propuso un plan de desarrollo para Santo Domingo Este. Se reunió con el canciller de la India Subrahan Jam Aizankar y dispuso el traslado de los restos de Abigail Mejía al Panteón de la Patria. Para ampliar estas y otras noticias visita www.presidencia.gov.deo.